¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les comparto el juego de The Simpsons Top of Dog. El link de descarga como siempre se los dejo en la descripción del video. Después de esto copiamos el APK y lo instalamos como normalmente lo hacemos. Este archivo contiene datos externos pero hay que descargarlos directamente del juego. Ok, una vez hecho esto procedemos a abrir el juego, el cual aquí está en la segunda fila, de arriba hacia abajo. Lo abrimos, en la propaganda esperamos a que se quiten. Si este juego les gusta por favor denle like, suscríbanse, comenten, visiten mi canal de YouTube para ver las últimas actualizaciones. Ok, nos pide una conexión a internet como les comentaba. Esta versión viene con dinero ilimitado al igual que donas. Ok, ya se conectó, le damos a reintentar. Si este juego les gusta por favor denle like, suscríbanse, comenten, visiten mi canal de YouTube para ver las últimas actualizaciones. Trataré de irlas subiendo conforme vayan saliendo en la Play Store. Gracias. 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 Una vez terminado, ya podemos avanzar con el juego. Como vieron en las esquinas inferiores, derecha tanto como izquierda, te pide un ID o puedes iniciar el juego anónimamente. Ya le di el anónimamente para hacerlo más rápido. Ok. Como vemos aquí está. Yo ya había jugado un poco con este juego, no había probado. Y como ven el dinero es infinito, hay una gran cantidad de dinero. Ok, como ven no hay ningún problema, ahorita quise abrir nada más simplemente la Play Store. Para que vean que no van a tener ningún tipo de problemas. Ok amigos. Espero que el juego les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, comentar. Visiten mi canal de YouTube. Verán las últimas actualizaciones. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.